Con la participación de cerca de 200 productores locales, académicos y profesionales del agro, se realizó en Coyhaique y por tercer año consecutivo, el seminario Desafíos, que en esta oportunidad se denominó Cómo viene la marca para la ganadería en Aysén, iniciativa encabezada por el ministro de Agricultura, Luis Mayol, y que contó además con la presencia del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Aníbal Aristía. En la cita, Luis Mayol enfatizó que la actividad agropecuaria de la región durante los últimos años ha ido cambiando, producto de grandes inversiones en adquisición de maquinaria agrícola, establecimiento de praderas artificiales e incorporación de tecnología de punta en diferentes eslabones de la cadena. Lo que queremos es que los productores acá, chicos, medianos, grandes, vean realmente las oportunidades que tenemos y las herramientas que les estamos dando como gobierno para que las aprovechen. Hay que levantar la mirada, la ganadería y la agricultura en general es de mediano y largo plazo, no hay que vivir en el día a día, hay que ver la oportunidad y tomarla, porque una vez que eso lo tengamos ya en régimen, tengamos encadenado todo el negocio exportador, van a ver ustedes el cambio que hay. Además que acá le estamos agregando valor, porque le estamos agregando una marca, una marca, una denominación de origen, que es Aysén. Aysén es distinto, ya tiene un prestigio. Es considerado mental e inconscientemente, cuando hablan de Aysén, una cosa verde, pura, que está aislada de las enfermedades y todo eso, y eso tenemos que explotarlo. El secretario de Estado indicó además que una de las metas prioritarias que debería tener la ganadería bovina de Aysén en el corto plazo es contar con una planta faenadora, objetivo que a su juicio es perfectamente posible de alcanzar. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, a ver, le vuelvo a repetir, el problema que tenemos con la Unión Europea lo vamos a solucionar de aquí un mes más que ha solucionado, me comprometo, yo me voy a Bruselas la próxima semana para... Abrimos Corea, ya Corea se han ido 500 toneladas de carne, en 15 días más que ha abierto China, abrimos Canadá, Panamá, Cuba está funcionando hace tiempo, y Malasia debería quedar listo este año para la entrada de carne halal y coche, y un país musulmán. Todas esas son oportunidades, oportunidades que en la medida que nos organicemos como cadena, las vamos a poder aprovechar. ¿Se fija? Nosotros como gobierno creamos las oportunidades, ayudamos a través de nuestros servicios, de nuestros gobiernos regionales, para dar las herramientas. No es una cosa de un día para otro, pero son oportunidades, y yo lo dije ayer, los agricultores, yo también soy agricultor, tenemos que acostumbrarnos a pensar en la próxima generación, y las autoridades también, y no en la próxima elección, próxima generación. Ese es como tenemos que trabajar. Por su parte, la intendenta regional de Aysén, Pilar Cuevas, indicó que para una región con pasado, presente y futuro ganadero, invertir en las familias del campo es un propósito que está dando muy buenos resultados. Aumentar la tasa de extracción, mejorar las condiciones sanitarias, mejorar la capacidad, las condiciones genéticas, mejorar las praderas para tener más alimento para los animales, trabajar con los productores de las zonas extremas, extremo norte y extremo sur, que estaban muy abandonados, introducir razas nuevas, doble propósito en la ovejería, sobre todo con la Gerriobáquer, en fin, muchas cosas que hemos estado haciendo, y programas absolutamente nuevos, como llegar con apoyo agrícola a la isla de Melinka, donde era impensado, hemos llegado con planes de desarrollo de INDAP hasta esa zona, y algo muy importante, que tampoco hemos dejado de lado nuestro tema étnico, y por primera vez hemos estado aplicando los instrumentos que existieron por años, pero nunca se hizo antes, con INDAP, con nuestras etnias, y nuestros pueblos mapuches, de toda la región de Aysén, así que, de verdad, no es que saquemos cuenta de alegre, es que estamos conscientes de que hemos trabajado muy duro, y hoy día en el campo se nota. En tanto, el Ceremi de Agricultura, Raúl Rudolfi Altaner, precisó, que la apuesta de la ganadería bovina de Aysén, debe hacer hincapié en la calidad, ya que la región presenta condiciones de altísimo nivel, para marcar diferencias, con otras zonas productoras. Cada día, los productores se han ido dando cuenta, y eso un poco ha sido el discurso, y la política del ministerio en la región, de que la apuesta es definitivamente por calidad, y creemos que en nuestra región de Aysén, tenemos ganaderos y productores, agricultores serios y responsables, que han dado cuenta de aquello. Yo creo que es un reconocimiento también para la labor, no solamente del sector público, sino que la sintonía fina que hemos logrado con el sector privado. Los participantes pudieron presenciar diversas exposiciones, como la perspectiva nacional y mundial del mercado de la carne, realizada por el experto Juan García. Otra de las exposiciones, se trató sobre la situación del mercado de la carne, Nebovina, presentación que fue realizada por el gerente de la Asociación Chilena de la Carne, Miguel Ponce.